Es la canja de mi tío, ia ia o, una vaca atendú, ia ia o, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, un mu. Es la canja de mi tío, ia ia o, una vaca atendú, ia ia o, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, un mu. Es la canja de mi tío, ia ia o, una vaca atendú, ia ia o, una vaca aquí, una vaca allá, un mu.